No te sorprendas si hoy no estoy en ti Porque tú no tuviste el valor Para hacerme feliz No voy a negarlo, te amé con locura Y daba hasta la vida por ti Por su miso, tus maldades viví Si tú no tienes nada que buscar aquí Prometes lo que no vas a cumplir Lo que venga de ti, nada es bueno Egoísta Y ya no significas nada para mí De qué forma te lo voy a decir Te conozco, tú no quieres a nadie Egoísta Déjame vivir mi propia vida Vení en segunda vez Yo lo voy a decir Tengo que hacerlo Vídeos Estoy conozco, tú no tienes Y ya no es bueno En la verdad Y ya no soy Egoo Y ya no es bueno Te doy mi palabra, que no hay rencor Tan solo te reclamo tu traición Mi destino, ya no lo decides tú No voy a negarlo, te amé con locura Y daba hasta la vida por ti Por sumiso, tus maldades viví Sí, y ya, no significas nada para mí De qué forma te lo voy a decir Te conozco, tú no quieres a nadie Egoísta Tú, no tienes nada que buscar aquí Prometes lo que no vas a cumplir Lo que venga de ti, nada es bueno Egoísta Déjame vivir mi propia vida